hoy vamos a centrarnos en el primer chakra en el chakra raíz llamado muladhara en sánscrito o la estrella en el sánscrito como decía mula significa raíz y adhara que significa significa base fundamento es en realidad el centro de la base representan los cimientos que de estrella me estás despistando saluda saluda bueno como les decía es por donde me iba porque era el centro de la base representan los los cimientos de todo el sistema de chakras y aquí reside la energía del kundalini que es la energía primordial o también conocida como shakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse el alma con la realidad superior del universo el ser humano puede concentrarse en actividades como aprender construir relaciones cultivar la espiritualidad etcétera sólo si la base es fuerte la energía puede elevarse a través de los otros chakras y cuando la supervivencia material está también asegurada como comer dormir salud física y trabajo el primer chakra nos conecta con el suelo está asociado con el elemento tierra y representa el enraizamiento el instinto de supervivencia y la necesidad de seguridad de alimentarnos es la encarnación el chakra de la vida física el cultivar la abundancia material pero también la fuerza interior aquí es donde se genera el impulso sexual se corresponde con el soy existo y me gusta vivir el primer chakra está representado por un cuadrado inscrito en un círculo rodeado por cuatro pétalos de color rojo el cuadrado el número 4 y el color rojo son todos atributos del elemento tierra en el centro del cuadrado hay un triángulo y el mantra lam también un elefante es un símbolo animal de estabilidad bienestar y fuerza interior toda esta simbología son equivalencias en realidad el chakra raíz tiene su importancia para la salud y el desarrollo interno según el pensamiento antiguo el asiento del muladhara en el cuerpo humano está en la base de la columna vertebral entre el ano y los genitales el primer chakra bajo la visión de la yurveda corresponde a las glándulas suprarrenales también esta tradición cree que controla las funciones del intestino las piernas y todas las partes sólidas del cuerpo como los huesos uñas y dientes lo que nos da forma meditar regularmente en muladhara usando el mantra lam por ejemplo cualquier otra equivalencia como meditar con el color rojo etcétera da confianza y calma al espíritu y al cuerpo estimula una actitud valiente y entusiasta hacia hacia la vida también desde un punto de vista más físico el primer chakra saludable se cree que desde esta visión ancestral que promueve la curación proporciona unos huesos y unos dientes fuertes un intestino sano y regular etcétera un bloqueo del primer chakra puede resultar en inseguridad baja autoestima apatía apego entre otras cosas siempre bajo esta visión por otro lado si el chakra es hiperactivo existe riesgo de adherirse excesivamente a los bienes materiales de ser demasiado rígido y hostil a los cambios de caer en el egoísmo y la agresión los periodos en los que ocurren grandes cambios en la vida como un cambio de trabajo una mudanza una separación esta fase sin precedentes en la que estamos viviendo actualmente todo el mundo ponen a prueba nuestra seguridad y nuestra estabilidad en estos momentos el primer chakra necesita más atención y es por esto que te recomiendo trabajarlo durante una semana completa cómo puedes saber si tienes el chakra raíz en desequilibrio puedes hacerte las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible las preguntas pueden ser aquí me siento en casa mi deseo de vivir es fuerte me siento saludable vibrante aprecio y amo a mi cuerpo como un gran tesoro tengo alta energía si la mayoría de las respuestas son negativas o sea que no te sientes en casa te encuentras fuera de lugar no sientes deseo por la vida no tienes amor por tu cuerpo te recomendaría trabajar en este chakra cómo puedes equilibrarlo con ejercicio físico de tipo aeróbico correr bailar y sobre todo pues caminar con los pies descalzos sobre la tierra o la arena y hacerlo de forma consciente estando en el momento presente también puedes hacer ejercicios emocionales con actividades que ayuden a potenciar tu autoconfianza y trabajar también en tu niño en tu niña interior el mantra para abrir este chakra como vimos es el mantra lam y te dejo una tarjetita hacia un vídeo que yo suelo utilizar para meditar con él me gusta muchísimo que aceites esenciales podemos usar según en la ayurveda todos los aceites esenciales que vinculen con la energía de la tierra pueden servir para ayudar a conectarte con ella también servirán para superar la fatiga y sentirte mucho más activo activa hay muchos pero te número los que para mí son los más efectivos y potentes para este caso el patchouli vetiver milenrama la canela pero ojo que la canela es muy dermocaustica quema la piel y hay que diluirla muy muy bien y ya la veremos en detalle en otro vídeo la angélica arcangélica y la albahaca sagrada si tienes la suerte de tenerlos todos podrías incluso trabajar con uno al día durante esta semana y ver cuál te funciona mejor de todos estos para mí personalmente el vetiver es el que más potencia tiene quizás algún día me anime a contaros alguna experiencia personal pero bueno de momento dejémoslo ahí el aceite esencial de vetiver se viene usando desde la antigüedad tanto en la india como en la isla de java es una planta muy muy valorada aparecen los textos ya sánscritos transmite la energía de las fuerzas telúricas ayuda a volver a recuperar el contacto con el cuerpo nos retorna seguridad con conecta con nuestros objetivos y combate la dificultad para estar centrados entre muchas otras cosas pero para trabajar seriamente en el equilibrio de los chakras necesitamos algo más que aceites esenciales o mantras o posturas de yoga que también las hay debemos trabajar desde un nivel más interior y conscientemente poner conciencia y atención plena y esto queridos amigos es algo que realmente es lo más importante cada chakra te exigirá una atención hacia un aspecto de tu vida concreto este chakra muladhara nos invita a respetar nuestro cuerpo físico muy importante en este plano y a satisfacer las necesidades vitales mejorar la calidad de vida y hacer todo lo que está en nuestra mano por prolongar nuestra existencia muchas personas que viven la espiritualidad consideran que el cuerpo físico al ser más burdo es más impuro que lo sutil pero esto no es cierto con nuestro cuerpo experimentamos este mundo depende de nosotros elegir de qué forma hacerlo si completa o parcialmente muladhara también nos exige honrar a la madre honrar a la familia terrestre aquella de la que procedemos y desde donde están nuestras raíces biológicas la información de nuestros ancestros aunque hayamos decidido ir por otros rumbos y nos exige también respetar a nuestro planeta tierra hay una relación muy estrecha entre la manera en la que tratamos a la tierra y la forma en la que tratamos a nuestro cuerpo físico te invito a que hagas esta reflexión sobre ti cuando maltratamos contaminamos agredimos intoxicamos explotamos nuestro cuerpo estamos perdiéndole respeto y generamos una disfunción del primer chakra y por consiguiente agredimos a nuestro planeta para poder sobrevivir y realizarnos como seres humanos hay que aprender a vivir en armonía con la materia todos los actos individuales de cada uno influyen en la conciencia colectiva así que el objetivo es lograr armonizar el chakra raíz este chakra que nos ruega que aprendamos a tener arraigo y a crear calma paz y poner freno a la ansiedad nos pide que aprendamos a ser fieles con nosotros mismos con nosotras mismas para que no nos manipulen los demás que seamos auténticos que seamos quienes somos realmente cuando tenemos miedo a los cambios también se produce este trastorno en este chakra porque los cambios pueden significar algún tipo de amenaza tal vez para nuestra supervivencia por eso tenemos miedo al fracaso miedo al éxito a perder el trabajo etcétera buscamos constantemente una seguridad absoluta y además nos quedamos atascados en un estilo de vida que no es sano almacenando y acumulando bienes y cosas que no necesitamos realmente pensar que una es mejor según los objetos que se posee no es sano ni es real tú no eres tus cosas debemos encontrar tiempo para evolucionar como seres en lugar de buscar tiempo para lograr un mejor estatus social o bienes materiales muladhara nos pide también que entendamos que el éxito no es un objetivo en sí que debe ser el resultado de un proceso pero un proceso basado en el crecimiento personal en una vida libre auténtica feliz que todo aquello que poseas te genere un valor real un uso real una que cubra una necesidad real si queremos reforzar muladhara tendremos que enfocarnos en el proceso de crecimiento personal y dejar ir desprendernos de todo aquello que no nos aporta algo bueno nuestro bienestar esencial no tener miedo al fracaso y entenderlo como un paso más de experiencia en esta vida como ves armonizar este chakra no es simplemente meditar siguiendo el mantra lam mientras difundimos aceites esencial de vetiver eso se queda a años luz de lo que realmente significa entrar en armonía con este punto energético mi recomendación es que al menos estés una semana trabajando con este chakra base que es por la raíz de todo porque así lo merece y más en esta fase en la que estamos viviendo toda la humanidad hoy te propongo que difundas aceite esencial de vetiver u otro de tu elección pero que esté dentro de los que conectan con la energía de la tierra los que te mencioné anteriormente con unas 35 gotitas en tu difusor bastarán si no tienes difusor puedes ver en la tarjetita que te dejo aquí todas las otras formas caseras para difundir tus aromas también puedes realizarte un spray si estás fuera o añadir una gotita en tu ropa mientras lo difundes realizarás este ejercicio de meditación que comenzamos ahora ponte de pie con los pies paralelos y que estén a la altura de tus hombros ligeramente flexiona las rodillas mientras mantienes tu espalda recta pero sin forzar cerrando tus ojos y respirando profundamente siente con tus manos la energía de la tierra y repite en tu mente nueve veces lo siguiente soy quien soy ni más ni menos siento seguridad soy capaz de respetarme tengo todo lo que necesito para vivir este momento soy quien soy ni más ni menos siento seguridad soy capaz de respetarme tengo todo lo que necesito para vivir este momento soy quien soy ni más ni menos siento seguridad Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Soy quien soy. Ni más ni menos. Siento seguridad. Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Soy quien soy. Ni más ni menos. Siento seguridad. Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Soy quien soy. Ni más ni menos. Siento seguridad. Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Soy quien soy. Ni más ni menos. Siento seguridad. Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Soy quien soy. Ni más ni menos. Siento seguridad. Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Soy quien soy. Ni más ni menos. Siento seguridad. Soy capaz de respetarme. Tengo todo lo que necesito para vivir este momento. Ahora, lleva tus manos al pecho a modo de profundo agradecimiento hacia tu cuerpo, hacia la tierra, hacia tu propia base, con su propia autenticidad. Agradece a la tierra, a la madre, a tu cuerpo, al universo. Agradece a quien tú lo sientas profundamente, de corazón. Mañana continuaremos y estaremos trabajando con otro aceite esencial y un ritual específico para continuar equilibrando el segundo chakra. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.